Bueno muchachos, vamos a entrar en diferentes temas de hombres. Quino Walter, vasectomía. ¿La has escuchado? ¿Sabes de qué se trata o te estás enterando hasta este momento? No, no, claro, claro que lo sé. No me la he hecho. Y tengo una hija y ya... Se me ha hecho tarde, la verdad, ya tendría que... O sea, ¿estaré dispuesto a hacerla? Sí, claro, claro, completamente, sí. Juliáncito, ¿has pensado en tener hijos? ¿Hace una decisión que está por ahí en el camino? Si no, ¿estarías dispuesto también a mochar lo que hay que mochar? Sí, sí, sí. Hace muchos años trabajé con una fundación hablando como de los temas de sexualidad, sobre todo de temas sexuales de hombres adolescentes y de chicas adolescentes. Y ese era un tema muy importante, sobre todo por esa decisión, ¿no? Es una decisión muy importante, pero realmente hay que pensar ese... los beneficios que puede tener a largo plazo una decisión de esas. Y también tener la información, porque mucha gente piensa que al hacerse la vasectomía puedo tener una vida sexual ya sin preservativos, y ahí es donde viene el problema, porque no está la información. Y ha pasado en ciertas regiones de Colombia, conocimos una historia de un pueblo donde a las personas se les hizo la vasectomía, pensando precisamente en que había una sobrepoblación, no se les dio la información correcta y todos los chicos empezaron a tener una vida sexual sin preservativos y empezaron a elevarse las enfermedades de transmisión sexual, porque la gente pensaba que eso era ya una carta libre para cualquier cosa. Ricardo, ¿te veo muy interesado en el tema? Muy bien, pues evidentemente me parece que es un acto de responsabilidad y también lo que hablaba la influencer, de quitarle también a la mujer esa responsabilidad tan grande. Y también me parece un acto de conciencia el hecho de no sobrepoblar más este mundo, me parece que ya hay muchos, y que es una elección el no querer traer hijos, y es respetable, y que bueno que uno también piense en su pareja, y tome uno la decisión de ser uno quien se hace la cirugía, pero también hay muchos mitos, que si ya no va a tener una buena elección, que si va a perder lo masculino, que me parece muy interesante que se hable de estos temas para entenderlos. ¿Por qué le endilgamos? Es un verbo que escojo ahora, es increíble, es increíble. Qué bueno que lo utilices, Marcelo. ¿Por qué le endilgamos? Ese verbo hay que endilgárselo a Marcelo. Endilguen ese verbo. ¿Por qué le endilgamos a la mujer el 100% de responsabilidad de la planificación, Alberto? Es una forma de machismo también. Porque veíamos con el machismo, precisamente. Pero mire, hay una vaina muy curiosa. Soy de la época en la que era un tabú eso. ¿Por qué? Porque se decía, es que mire, lo que decía ahora Julián, es que si usted se hace la vasectomía, va a pasar esto, lo que tú decías, no va a tener la misma respuesta sexual, la erección se va a ver afectada, entonces uno evitó al máximo ese tema. Ahora, no sé si todavía existe esta norma, pero recuerdo que era exigible que tuvieras mínimo 27 años de edad y segundo tema, que tuvieras mínimo un hijo. Porque era otra época donde había que poblar el mundo, no echar un poquito para atrás con esta superpoblación. Hablar de fertilidad en los hombres casi no se habla, porque cuando hay problemas para quedar embarazados, casi siempre igual señalamos a la mujer como la responsable. Hay exámenes para eso, para saber si un hombre es fértil o no. ¿Qué opinas sobre eso, Juli? Es que volvemos un poquito como al tema de que siempre la responsabilidad es de la mujer y hacia el hombre siempre lo llevamos hacia la virilidad. Exacto. Y es un problema que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces un hombre que se entera que no es fértil, ya enseguida se asocia con que no tiene erecciones, que es poco hombre y el tema no pasa por ahí. Entonces yo creo que por eso muchos hombres tienen miedo, por ejemplo, a hacerse ese examen. Que ese examen es muy importante también. Importantísimo. Y hasta hace muchos años siempre pasaba lo mismo. Se culpaba a la mujer, los óvulos de la mujer, es que la mujer no está ovulando bien, es que el ciclo de la mujer está retrasado, entonces por eso es que no pasa. Y toda la carga hormonal era hacia ella. Y sigue siendo, ¿no? Este tema de los anticonceptivos, eso es una bomba muy fuerte para las mujeres. Pero es muy fuerte. De hecho, por fin los médicos tratantes hoy en día les dicen y les recomiendan a las mujeres por lo menos año, año y medio, no se las tome más. Porque es muy pesado para el cuerpo de ellas. Y nosotros felices, tranquilos, relajados por la vida. Hay ya temas hormonales para los hombres, anticonceptivos masculinos. ¿Tu opinión frente a ese tema, Walter? Muy bien, me parece muy bien. Y precisamente lo que decía Julián, hay que equilibrar un poco esto. Hay que, pues, digamos, equilibrar cargas y dejar de... El machismo ya, 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 hay que dejarlo a un lado, hermano. Y aceptar que, pues que la mujer se ha llevado mucho del bulto en este sentido. Y este tema hormonal y el cuerpo, ya el solo hecho de tener hijos le cambia un montón de cosas. Entonces sí creo que, no, bienvenidos. Bueno, Ricardo, el tema de los anticonceptivos masculinos está todavía en estudio, está en desarrollo. Pero creo que equilibra un poco la balanza también con el tema de hombre-mujer en el tema de la fecundación. Sí, me parece importante. Pero, por ejemplo, con mi memoria horrible, porque a mí se me olvidaría tomarme la pastilla. Ese ya es otro problema. Obvio. Primero la pastilla de la memoria. Y después la anticonceptiva. El hombre es el proveedor, nos dijeron siempre. El hombre es el sostén de la casa. Alberto, a nuestra generación, no marcó eso. Incluso nos gustaba que eso fuera así para tener también cierto poder, ¿no? ¿Cómo es esa evolución? Y las palabras de Estefanía, ¿cómo se interpretan? Pues, respeto mucho el criterio de Estefanía, pero me parece que las cargas deben estar niveladas. Invíteme usted hoy, yo la invito a usted mañana y vamos por partes iguales, porque ya hemos salido de ese formato de que el hombre negocia de esta manera. Yo proveo todo, pero mando aquí. Pero si es el que llevo el timón. Julián, ¿nos ha convenido esta nueva tendencia de que se equilibren un poco las cargas económicas en un hogar? Yo creo que es un tema cultural, porque es que allá hay sociedades donde eso ni se piensa. En Argentina, en Estados Unidos, pregúntele a una mujer en Estados Unidos y va a decir completamente, piensa completamente contrario a lo que acabamos de ver. Pero es por un tema cultural. Aquí en Colombia, o en los países latinos, ese tema del macho, del hombre que provee, el control está en que yo... Y eso realmente creo que no va por ahí, ¿no? Entonces empezamos a justificar con el amor, entonces eso es amar, si él lo hace es porque me ama. ¿Qué? Y pues realmente el tema no va por ahí. Yo creo que es un tema cultural y que cada vez, por lo menos en Colombia, cada vez hay que escuchar o ver las redes de los chicos, los jóvenes. Los jóvenes con ese tema cada vez son más tranquilos. Es como no, no tiene que ser así. Y si no puede invitar, no pasa nada. Walter, Estefanía hablaba específicamente de la primera cita, de cuando el hombre tomó la iniciativa de invitarte y decirte, hombre, salgamos esta noche. ¿Ahí hay un contexto diferente? Pues sí, no. O sea, todo viene cambiando y creo que hoy en día los pelados especialmente nos dan una lección sobre esos temas. Pero para nosotros, o digo para mí, esta generación, yo sí alcanzo a sentir en la primera cita que debo estar yo imitando, que debo estar ahí. Por lo menos en la primera. En la primera. Pero eso creo que es un tema más de lo que se siente, de lo que nace o debería ser, de lo que aparece, de cómo sientes y ya. Yo creo que el sentirse obligado a ser como el proveedor y a estar ahí todo el tiempo hace también que las cosas no funcionen bien. Ok, hay un bloqueo ahí, Ricardo. Es que sí hay que contextualizar eso. Exactamente. Porque si es la primera cita, pues está uno de coqueteo y de galanteo. Es otra cosa. No vas a quedar como el malichigo. Nada. O sea, porque entra uno perdiendo. Eso es verdad también. Entonces, no. Ya después. O sea, uno ahorra para la primera cita y después ya. Obvio, ya después. Fuerte. Rompe en ese marrano. Ya, ya, ya. No me funciona la aplicación. Entonces ya. Claro. Es distinto. Mándeme un X. Obvio. Pero, pues la primera, yo siento que esto es, y mira que ahorita las mujeres también, y yo siento que es más una iniciativa de las mujeres, el pagar las cuentas. Claro, hay un chiste que yo hago, que yo digo que si yo fuera mujer, no, yo trabajaba para mí y que siguiera el macho proveedor. Ese es un chiste que yo hago con frecuencia. Y pasa a veces que la mujer sigue trabajando, pero sigue. Las mujeres de verdad tienen como ese empoderamiento también de llevar las cargas 50 y 50. Claro, es un punto de vista muy respetable. Sí. Pero si fuera la primera cita, yo si quiero caerle a alguien, yo pago. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades, que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!